La deportiva Ponferradina volvió a la senda de la victoria en su campo del Toralín, aunque los tres puntos no le permitan salir de momento de los puestos de descenso. Excelente primer tiempo de los de Pichi Lucas, con sucesión de jugadas de peligro, como esta, entre Fran y Diego Rivera. El mismo Diego Rivera es quien cede aquí para que Asier lance un tremendo trayazo que no encuentra puerta. De nuevo Fran en acción, para enviar este gran pase largo a Diego Rivera, quien por dos veces no acierta a batir al Meta Oliva. Ahora el del centro es Rubén Vega, y Riso quien no llega a rematar. Con este intento de Fran finalizaba la serie de ocasiones vercianas. La más clara y casi única del Castellón fue esta conducida por Natalio, y que Xavi Moré no consigue culminar ante la buena salida de Rubio, quien en las postrimerías del primer tiempo volvería a intervenir con seguridad. A los ocho minutos del segundo periodo llegaba el único gol de la tarde. En vio largo de Fran que Rubén Vega controla perfectamente y remata a gol. La reacción del Castellón no se hizo esperar, pero sin aprietos para el portero Rubio. Si los pasó su colega Oliva, cuando Raponi enganchó este gran remate, que por poco no se coló en el marco visitante. Y a falta de cinco minutos para el final, la jugada clave. Centro de Dani, remate de Nacor que pega en el cuerpo de Alessandria, estimando el árbitro que había mano y penalti, y expulsando al jugador local. Pero Nacor se encontró con la providencial parada de Manolo Rubio, y poco después el partido concluía con esta importante victoria para la deportiva.